Nos vamos con el turismo, llega el señor Ricardo Ceronero. Ricardo, seguimos con más turismo, vamos a hablar con Mariano Ovejero, subsecretario de Desarrollo Turístico, dependiente de la Secretaría de Turismo de la Nación. ¿Cómo te va Mariano? Buenas tardes, Ricardo Ceronero en Radio Continental. Te saluda, ¿cómo andas? Hola Ricardo, gusto de saludarte a vos, a todo el equipo de Radio Continental. Gracias Mariano. Bueno, vamos a hablar del Fondo de Desarrollo Turístico. ¿Qué es este Fondetour? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es su importancia? Bueno, desde ya agradecerte el contacto para hablar de este fondo que lo que busca es generar herramientas de gestión que permitan a los emprendedores del turismo tener acceso a un aporte, a un fondo no reembolsable. Esperamos, es un concurso para hacerlo, para contarlo de una manera simple y fácil. Es un concurso de proyectos y los mejores proyectos van a tener un financiamiento a las personas humanas, como las define el Código Civil, hasta 75.000 pesos, los grupos asociativos hasta 110.000, y las personas jurídicas debidamente constituidas hasta 150.000. Esta edición 2019 la hemos lanzado ahora, habrá ocho fechas de evaluación en el año, desde marzo hasta el mes de octubre, y nos fue muy bien en el 2018, así que el agradecimiento a todos los que han participado, hayan resultado no beneficiarios porque se han recibido más de 1.600 proyectos, 1.687 proyectos para ser exactos, y han sido elegidos 167 proyectos que ya cuentan con el financiamiento, y para contarle a la gente proyectos como, por ejemplo, Mujeres Comde de Chaco, que te invitan a recorrer los senderos por el Monte Chaqueño, disfrutar con ellas de la gastronomía, de las historias del lugar, ver cómo hacen las artesanías y compartir un rato con ellas, una asociación de guías de los esteros liberadas, que han mejorado su equipamiento para brindar un mejor servicio, y bueno, uno podría contar a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no hay jurisdicción que no haya tenido emprendedores que hayan accedido al Fondetur. En su secretario, esto se favorece a la creación de empleo, ¿no? Sí, no sólo, como vos lo planteás, a mejorar la calidad del servicio a aquellos que, a ese eslabón de la cadena vos sabés perfectamente, porque sos un hombre del turismo, los efectos transversales que tiene esta actividad, que es muy virtuosa en cada uno de los lugares del territorio de la Argentina, hay financiamiento para las pymes, hay una fuerte inversión, lo ha dicho ayer el presidente Macri, en el discurso de la Asamblea Legislativa, pero creíamos que con este enlabón de la cadena del turismo, necesitaba, para diversificar su oferta y para seguir mejorando, y para sumarse a esta cadena virtuosa en mejores condiciones, un apoyo para los emprendedores. Así que de ahí está, priorizamos los corredores ecoturísticos literales, el corredor andino, productos vinculados a la gastronomía, al turismo rural comunitario, al enoturismo, al turismo activo, aquellos productos de los parques nacionales, vinculados al senderismo, algunas excursiones en las puertas de acceso a los parques, con lo cual, bastante amplio en su diversidad, y permite que, vuelvo a decir, que aquellos emprendedores, aquellos pequeños emprendedores, mejoren su nivel de servicios. Su secretario, y seguramente alguien que está en Entre Ríos, o en Iguazú, o también, qué sé yo, Ríos Colorado, dirá, ¿cómo me puedo postular? ¿Quién se postula? Claro. Y a esto se trabaja en red. Esta es la fortaleza de trabajar en red, con las distintas cámaras, asociaciones, que nuclean a los actores turísticos de la Argentina. O sea, eso es lo lindo, ¿no?, de ver cómo, qué sé yo, por ejemplo, el INTA fomenta y ayuda para que se presenten proyectos vinculados al turismo rural, el turismo activo, con el gran apoyo de la ETAB, y con cada una de las asociaciones que trabajan el turismo activo en la Argentina. Y uno podría seguir con cada uno de los segmentos de nichos de turismo, viendo cómo llegan después. Así que eso está bueno, porque una vez que se hace la difusión y la promoción, y eso por eso agradecemos mucho a ustedes, que permiten que la gente conozca, pueden presentarse un proyecto. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una chica que tiene un proyecto de... que vos podés, viste, con los roles, recibe a los turistas y le da un mejor servicio. Entonces tenés desde eso hasta un eco-gramping en La Rioja, las mujeres comen el chaco, un proyecto más vinculado a la innovación tecnológica en otra provincia, y la verdad que no te deja de sorprender la diversidad de proyectos, porque cuando uno le da rienda suelta a la creatividad de la gente y le brinda una herramienta, florecen muy buenos proyectos, la verdad que muy buenos proyectos. Sí, sin ninguna duda que es muy bueno realmente este proyecto, este fondo de turístico, pero seguramente vuelvo de nuevo a preguntar cuáles son los requisitos que debo cumplimentar. Por ejemplo, yo que tengo mi roller y quiero recibir a turistas, llevarlo por el rosedal. ¿Qué tengo que tener? ¿Tengo que estar inscrito en la FIT, ser monotributista, SRL? ¿Tengo que tener una cuenta bancaria? ¿Qué debo tener para entrar en este fondo? Es muy buena la pregunta, se pueden acercar y asesorarse, pero aquellos que nos están escuchando, ponen Fondetur, Secretaría de Turismo de la Nación, van a acceder al reglamento a las bases del 2019, van a ver las ocho fechas de las convocatorias que hay este año, van a tener un reglamento, lo hemos tratado de hacer de la manera más sencilla posible, pero cumpliendo con las formalidades, y es buena tu pregunta. Sí deben tener, obviamente acreditar, el DNI y la inscripción social en el monotributo, al momento, si resulta en beneficiarios, tener una cuenta a la cual nosotros le podamos transferir los recursos, porque es vía transferencia, y no son muchos los requisitos, los otros requisitos, si, por ejemplo, una persona, una asesoría de guía, acompaña los avales que tiene, la documentación, la trayectoria, todo lo que puedan acompañar para mostrarnos qué es lo que vienen haciendo, qué es lo que pretenden hacer con los fondos a los que están aplicando, para nosotros mucho mejor, porque los criterios de evaluación también están en las bases del propio reglamento, con lo cual ellos saben cuáles son los productos que están, por ejemplo, uno de los criterios que ponderamos especialmente es empoderamiento de las mujeres en el turismo, entonces, si se acreditan que son un grupo asociativo de mujeres y el impacto en la comunidad y el desarrollo turístico que quieren hacer con su proyecto, a nosotros nos ayuda mucho que puedan acompañar todos esos antecedentes, pero la verdad que es bastante sencillo, y también hay una dirección de correo y teléfonos para que se puedan poner en contacto con el personal de la Secretaría de Turismo y podamos resolver las cuestiones y que no sea un impedimento el formalismo para que presenten su proyecto. Claro, sí, porque seguramente la gente se pregunta y Radio Continental llega realmente a muchos sectores de la República Argentina, se preguntan, me parece muy bien lo que hace la Secretaría de Turismo, lo que hace Fondetur, lo que hace el subsecretario Mariano Vejero, pero bueno, yo necesito también cuáles son las condiciones para integrar, si por ejemplo yo estoy en un municipio o pertenezco a una asociación civil sin fines de lucro, puedo participar, es decir, todas esas cosas que la página, estoy entrando Mariano, y realmente está muy bien explicativa, así que le decimos a la gente que si tiene alguna otra duda, porque el tiempo estuviera en la radio, pueda entrar a la página y va a tener el programa de convocatorios, el reglamento 2019, el formulario de la postulación, costas consultas, está muy bien explicada, pero realmente esto es muy interesante, realmente porque le permite a las personas integrarse de una mejor manera a la cadena del valor del turismo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando los argentinos, y las mini pymes y pymes. Es la idea, es la idea fortalecer este eslabón, lo hemos podido ver, también es una muy buena herramienta de gestión para el equipo, porque te permite tener una mirada de lo que está pasando más amplia, uno por más que tenga ambición de territorialidad y que genere trabajo en red y busque instancias participativas, siempre ver la cantidad de proyectos que se reciben, el peso que significa la gran responsabilidad de tratar de elegir los mejores proyectos de acuerdo a los criterios que están planteados en el reglamento, eso a los equipos, porque esa evaluación se hace en equipo, es grupal, cada uno va a defender los proyectos que entendió más viables y de mayor impacto, y la verdad que está muy bueno, entonces uno ve, por ejemplo, que en Estero de Liberar se está trabajando en la asociación de guía con justamente cómo brindamos un mejor servicio a aquellos que van a disfrutar de la naturaleza, las redes de cocineras, las fundaciones que se presentan, una bodega comunitaria de Amaicha del Valle que quiere mejorar la infraestructura para exhibir allí las artesanías y que trabajan en las propias comunidades, un grupo de productores de dulces y de, digamos, alimentos orgánicos que brinda el servicio allá en la quebrada de Humahuaca y que además permite que haya visitas a los espacios donde ellos producen, entonces comenzás a tener una visión del territorio mucho más ampliada y eso te permite también generar herramientas distintas, además del apoyo económico, herramientas de calidad, herramientas de promoción en aquellos que merecen y que están trabajando y que necesitan un fortalecimiento comercial, acceso a financiamiento para aquellos otros que necesitan otro tipo de financiamiento porque tal vez este proyecto suma pero no alcanza, entonces es una herramienta que sirve a la gente, que le sirve al actor del turismo, le sirve al emprendedor y como herramienta de gestión pública creo que es muy valiosa para el trabajo en equipo. Subsecretario Mariano Vejero, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Continental. No, gracias a vos Ricardo, buen carnaval para todos y que sigan disfrutando de esta hermosa Argentina que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Mariano Vejero, subsecretario de promoción de desarrollo turístico de la Secretaría de Turismo. Fondo de Desarrollo Turístico, no Leo, este fondo para el desarrollo turístico Fondetur, así se llama, que es una estrategia para la concreción de acciones y proyectos turísticos sostenibles que favorezcan la creación del empleo como le preguntaba al subsecretario, el arraigo y el desarrollo humano en el territorio, www.argentila.gov con velarga.ar barra turismo Fondo de Desarrollo Turístico, ahí vas a encontrar todas las acciones y todas las formas de participar para tener este Fondo de Desarrollo Turístico me parece realmente una solución, pequeñita solución, pero que ayuda a este momento a estar difíciles. Ya volvemos, Ricardo, ¿te parece? Sí, me dijeron, me llamaron de corriente, me dijeron, tienes que venir por el carnaval, y yo digo, llevo el hilo. Lleve todo. Sí. Lleve todo, lleve todo. Llevo todo, ¿no? Y hay que llevar todo. Vamos a llevar todo. Abrazo grande, Ricardo. Ricardo Serrano, con todo el turismo, tenemos los títulos. Sábado Sport, con Leo Uranga, por Radio Continental, AM590.